Mirá, para que quede claro el tema y ya que quede zanjado. La realidad es que se presentó una situación claramente imprevista con la falla técnica de uno de los aviones de la empresa que nos iba a hacer el traslado hasta la ciudad de Los Ángeles. Desde ese momento que se advirtió la situación, la organización hizo más que facilitarnos todas las necesidades que nosotros teníamos de cara a resolver un imprevisto que puede pasar y que como sucedió, creo que puso a prueba un poco a la respuesta inmediata de la organización y estuvo más que a la altura. Desde ese mediodía que teníamos previsto la salida, el despegue hacia Los Ángeles, la organización lógicamente se encontró con un imprevisto y nos dio la posibilidad de volver al hotel que habíamos concentrado durante los días en Vancouver. Al otro día nos levantamos, volvemos a ver que había un retraso. La organización nos puso el hotel del aeropuerto de Vancouver a disposición para simplemente pasar las horas esas que teníamos de espera hasta la definición del vuelo. Después se confirma que el vuelo salía y si faltaba algo más, la organización nos posibilitó el hecho de posponer el partido, entendiendo muy bien que lógicamente estas horas nos habían dificultado la preparación como hubiésemos querido hacerla. Así que para que quede ya un poco clara de parte de los principales protagonistas que fuimos nosotros, cuáles son las sensaciones, no hay más que agradecerle a toda la organización de la competencia, de la Leeds Cup, que bueno, que indudablemente hay circunstancias que son ineludibles y que cuando se presentan poder resolverlas de la manera que nos las han resuelto nos deja muy tranquilos y con la certeza de que podemos encarar muy bien el partido del día de mañana. Así que en ese sentido es puro agradecimiento y transparentar de que la forma en que se resolvió el tema, la situación fue excelente. Así que quería dejarlo en claro para que no se genere esa especulación, esa polémica que se generó en torno a un poco lo que fue ese retraso y es imprevisto, que indudablemente no es lo ideal, pero que cuando surgen está bueno que una organización responda de esta manera.